Es la segunda edición de FestiBarrio, ahora nos encontramos en el barrio 9 de Julio. Por suerte nos acompañó el marco de público y el día. Realmente estamos pasando un día hermoso. FestiBarrio es un encuentro que le permite a la gente, chicos, hacer talleres, hacer actividades deportivas, culturales, juegos, compartir una merienda, murgas, pasar un momento junto a la familia y el municipio está presente y formando parte de ello. Bueno, cielo totalmente despejado, a Dios gracias y dentro de todo la temperatura agradable como para este tipo de actividad, ¿no? Sí, tal cual, como estamos al aire libre, el día es fundamental. Ya nos acompañó el fin de semana anterior en Fonavi, hoy se repite en el 9 de Julio, así que el marco ha sido espectacular, el día nos acompañó y bueno, compartiendo con los chicos, con los padres y con los compañeros acá del municipio todo este encuentro que por suerte se está haciendo de manera espectacular. ¿Qué actividades han desarrollado en el transcurso de esta movida aquí en el 9 de Julio, uno de los barrios más populosos que tiene la ciudad? Exactamente, lo que hemos hecho son juegos deportivos, talleres de pintura, murgas como has visto hace un ratito, juegos con pelota, bueno, ha sido muy amplio, juegos de carmes también que le hemos ido incorporando y semana a semana vamos a ir incorporando cosas, dado que hay juegos que por ahí le resultan más atractivos a los chicos, otros no y bueno, vamos experimentando y haciendo los cambios necesarios para que puedan compartir los chicos un buen momento y un grato momento. ¿Cómo sigue la programación de actividades por parte del área de participación ciudadana y fundamentalmente en cada rincón de Necochiquiquén? El fin de semana que viene tenemos otra actividad en FONAVI, pero tiene que ver con otro evento dedicado a la parte de pintura, grafitis y demás, luego vamos a continuar, seguramente estamos definiendo en qué barrio lo vamos a hacer, pero bueno, algún barrio próximo y lo haremos semana a semana e iremos modificando de acuerdo a cómo podemos ir desarrollando y en qué lugar vamos a desarrollar la actividad. Ancián, más allá de los chicos que son principales protagonistas en esta iniciativa del gobierno municipal, ¿qué significa para ustedes el acercamiento con los vecinos, con las familias de cada barriada que tiene su propia identidad? Mirá, para nosotros el programa de participación ciudadana implica estar cerca del vecino, lo estamos haciendo con el presupuesto participativo, lo estamos haciendo con el centro de atención al vecino y los chicos son una parte muy importante del barrio, por eso tomamos la decisión y el intendente nos avaló en la decisión y forma parte de esto, es estar, compartir con los chicos, pero hacerlo dentro de su barrio, porque algunos entendemos que por ahí no tienen las facilidades para acercarse o ir hasta otro punto de la ciudad, así que la iniciativa nuestra es acercarnos a ellos y compartir un día, normalmente un sábado o un domingo, en su barrio con su familia y bueno, para nosotros es muy placentero todo esto.